Volvería a reír, brillaría la luna, saldría el sol Si te pudiera dar un abrazo ahora Lo que quedó de ti es el recuerdo eterno de tu calor Que llevaré prendido en mi memoria y voy Buscando en tu recuerdo por si me pierdo Y en la palma de tu mano aprender a conocerte Porque tuve la suerte de acariciarte Si tuviera que olvidarte no sabría cómo hacer Son tus ojos claridad Son tus manos mi canción, mi paz En tu vida yo encontré el hombre que siempre quise ser La-ra-ra-ra-ra La-ra-ra-ra-ra-ra La-ra-ra-ra, la-ra-ra-ra, la-ra-ra-ra Toda la madrugada se vuelve nada si vos no estás Todo lo que sucede parece poco Gira la fantasía, le pide al día otra realidad Con tu fotografía prendida el corazón Buscando en tu recuerdo por si me pierdo Y en la palma de tu mano aprender a conocerte Porque tuve la suerte de acariciarte Si tuviera que olvidarte no sabría cómo hacer Son tus ojos claridad Son tus manos mi canción, mi paz En tu vida yo encontré el hombre que siempre quise ser Son tus ojos claridad Son tus manos mi canción, mi paz En tu vida yo encontré el hombre que siempre quise ser Hola Maravilla, Zelda 7, bienvenidos nuevamente Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación de vuelta No, fue un compromiso, no tenés problema Nadie nos invitó Qué lindo, pero nos vienen a traer buenas noticias Muy buenas noticias Que el viernes 15 de septiembre Vamos a estar haciendo nuestra primera trastienda de Montevideo Es tremendo honor para nosotros En otro lugar con tanta mística Donde tocan tantos referentes para nosotros De la música y de la cultura Y vamos a estar haciendo un show que se llama Un Paso Más Un Paso Más para nosotros es tocar en ese lugar, imaginate Que lindo Incluir canciones nuevas Y bueno, en eso andamos preparando con mucha visión Ahí estás teniendo el flyer Uno de los flyer ¿Viste que teniendo el flyer? Ah, ya está Ah, ya está Son a 7 Parece la tapa del disco Daniela Veracochea se encarga de ambas cosas Este gran artista Y gracias a Dios Bien, las entradas en las redes y todo eso En el... Red UTS, en la inglesa o mismo en la boletería de la trastienda Bien, todavía quedan entradas Quedan entradas Todavía quedan entradas Pero se va a desbordar la trastienda Entonces viernes 15 Viernes 15 de septiembre Va a estar precioso Ya lo dice la meteorología Ah, ya averiguaron todo Sale sol de noche por primera vez Mentira Sí Qué lindo Un montón de invitados Pila de invitados Era lo que te iba a preguntar ¿Hay algún invitado? Me arrebaté entonces Si vos No, bueno, no, no Pero tirame, parece ensayado El Mati parece que es la mejor de la memoria A ver, ¿alguno? ¿Alguno que va a tirar? Bueno, vamos a empezar por ella Julieta Rá Divinao Alejandro Puntone Guzmán Mendaro El gran zurdobecio Ah, bueno Leonardo Ostuni Erleo León Bambino Bambino Guitarrista no te va a gustar Bien Denis Ramos Ah, bueno Que cobote Lolito Uribarne Lolito Uribarne Cachorro Ferrari En batería de Murga Y va a estar teloneando Un gran artista Gran cantautor Andrés Oroño Hermano que nos regaló la vida Y bueno Va a estar abriendo el show Así que Qué lindo Más que teloneando Compartiendo el escenario Porque no hay telón Y aparte es un gran artista Un invitado más Compartiendo entonces Un invitado más Bueno, muy bien El tema que nos dejaron recién Que ya le encanta toda producción Y entera ¿Cómo se llama? Se llama Claridad Claridad Y ahora nos van a dejar Y ahora nos vamos a ir Comparte el camino Que es el nombre de nuestro primer disco Que tiene un año ya Ay, feliz cumpleaños Muchas gracias Y feliz cumple Cuarto papá Bueno, feliz de los cuatro Feliz de los cuatro Más vale Qué lindo Sí, sí Somos papás por cuarta vez Vino Julián al mundo Y está lleno de amor Y me lo comprobé anoche Cuando lloraba toda la madrugada Y me confundí Si estaba mirando una película Y dije No, es cierto que tengo Ah, sí Yo toda la noche No, es una película Es una película No me acuerdo Bueno, adelante chiquirines Muchísimas gracias Por acompañarnos Y éxitos Gracias Nos vemos el 15 El 15 Prefiere frío y no el calor Prefiere lluvia y no el rocío Tanto camino Que se siente parte del camino Sigue buscando la ocasión Para pedirle a su motor Que no apague ese fuego divino Que le encienda el glorioso destino Y lo va a encontrar Lo va a encontrar De tanto tiempo Que te tuve No parece diferente Cada consejo Cada abrazo Que me regaló la gente Hoy recordar tu nobleza Se me hace urgente Y en la mirada De los hombres Que no están acostumbrados A ser la parte más real Del cuento que se han inventado ¿Cómo no me animé a decirte lo que canto? Prefiere frío y no el calor Prefiere frío y no el calor Prefiere lluvia y no el rocío Tanto camino Que se siente parte del camino Sigue buscando la ocasión Para pedirle a su motor Para pedirle a su motor Que no apague ese fuego divino Que le encienda el glorioso destino Y lo va a encontrar Lo va a encontrar Y lo va a encontrar Por そo no el calor Y lo va a encontrar Y lo va a encontrar ¡Suscríbete al canal!